En otro orden de cosas, México inicia los festejos para marcar los 100 años del natalicio de su máximo comediante. ¿A qué hora llegará el señor juez? ¿Quién sabe? ¿A dónde fue? ¿Qué me importa? ¿Cómo que me importa? No me falta el respeto si no soy cualquier cosa, señor, soy el acusado. Mario Moreno Cantinflas, el gran actor que hizo del hablar sin sentido una nueva forma de comedia, será celebrado por todo lo grande, con homenajes ya realizados incluso en el Palacio de Bellas Artes y la exhibición de sus películas en distintas salas de cine de todo el país. Él realizó más de 51 películas y recordemos que su fama traspasó fronteras, incluyendo actuaciones aquí en Hollywood, Claudia. Entrañable, sin duda. Gracias, Marco, por este reporte. Como no.